Bueno, se ha terminado la primera etapa de la Titan Desert, 115 kilómetros, 2.500 al final de desnivel, etapa muy dura, muy dura, que hemos completado, la hemos hecho en 7 horas 40, 40 y algo minutos. El equipo de Titanes de Cris contra el Cáncer, pues hemos tenido un día duro y complicado, especialmente para algunos del equipo, Isra, Chema, que empezó con calambres en el kilómetro 30, también Dani ha sufrido muchísimo, Isra se ha encontrado mal del estómago, pero bueno, han llegado al final después de completar el recorrido con mucho sufrimiento, pero apretando los dientes. Primera jornada superada, mañana otra, y bueno, el día comenzó hace muchas horas así. Seis de la mañana, nos han tocado Diana, y arranca el primer día de la Titan Desert, la primera etapa, hay una tensión, todo el mundo corriendo para uno y para otro, colas en los baños, colas en los desayunos, pero muchas ganas de arrancar, así que a ver qué tal se da. Bueno, estamos preparándonos para la primera etapa, aquí estoy en la jaima con Dani, con Luis, hola, y estoy sacando mis cosas de la primera etapa, y me encuentro este cartelito de mis campeonas, de mi mujer y de mi hija, etapa 1, vamos campeón Moac. Como para no ir a por la etapa, madre mía. La tienda del equipo. No, la otra tienda no, esta es la tienda, y la vuestra es la tienda. Es el palacio, don, esto es el palacio. Este es Chema, que le escucharéis y le veréis muchos días, ¿qué tal Chema? Hola, buenos días. ¿Qué puñetas haces aquí? Pues acompañarte, porque me dijeron que venías así con el pelo como yo, y dije, bueno, pues vamos a ver, entonces nos sustituimos y parecemos uno a ver si llegamos antes. Vale, si yo no voy al Gran Premio de España, igual le mando a él. Irra, ¿qué? ¿Cómo estás? Yo bien. Pues muy bien, aquí estamos, en la lucha otra vez. ¿Nervios? Pocos, la verdad. Estoy un poco sorprendido, pero ahora mismo pocos. Si es que ya sois veteranos. La tensión previa, pero no muchos, a ver qué pasa a lo largo de la prueba, y bueno, poco a poco. ¿Cómo estabais el año pasado estas horas? Uff, tiritando. Mira, esto parecía... Tiritando. Bueno, nos dieron una cabaña, una germana, esta es un poquito más grande, eso sí. Y esto no sé qué había, macho, era acojonante. Y a menos 10 todavía teníamos todo sin organizar. O sea, este año vamos sobrados. Nos sobra tiempo. Bueno, vámonos para allá. Bueno, nervios mañaneros. Mira, acá de Levanse. Nervios mañaneros. Primera etapa, todo el mundo con muchas ganas de salir. Y algunos desde las 5 de la mañana están levantados ya, ¿eh? Porque creen que no les va a dar tiempo. Y hombre, te da tiempo. Ya hemos cargado agua, ahora vamos a ver cómo está la bici, que estén las presiones bien. Y hala. Bueno, este es José. Hola, ¿qué tal? Es el más nervioso del grupo. Total, total. Bueno, ¿qué? ¿Cómo estás? Bueno, un poco mejor que el año pasado, pero nervioso, la verdad. Pero espero que se me pase ahora un poco la adrenalina esta que llego y en cuanto estemos en marcha, soltar toda la tensión. ¿Desde qué hora estás arriba? Desde las 5 y cuarto, así que se ha despertado Chema, más o menos. La hora de la verdad, mi tercera Titan Desert. Y hombre, no se puede negar que hay un poquito de nerviosismo, ¿no? Estamos un poco así con las mariposas en el estómago porque no sabes lo que te espera, ¿no? Y sabes que va a ser duro y que pueden pasar muchas cosas. Pero sobre todo mi vocación es intentar pasármelo muy bien. Y además sabiendo que este año lo hacemos por los niños, por la lucha contra el cáncer infantil, así que nos da más fuerzas. Pues nada, aquí empecé mi primera gran carrera por etapas. En el año 2015, en Volmedades, por lo que está ahí. Y aquí volvemos a salir, así que vamos a ver. Este es un amigo que ya hemos coincidido en muchos sitios, que va al mismo gimnasio más que yo, que estuvimos en la Titan Desert 2015. Pero que se ha hecho... Nino, ¿cuántas te has hecho? Esta es la cuarta. Cuarta. 23 quebrantabuesos. ¿Y cuántos años tienes? 70. 71. 71 años. 71 años. Bueno, esta es una de las grandes novedades de la Titan de este año. 69 chicas. Así se combate contra el machismo, se combate contra todo. 69 chicas dando pedales aquí, con dos narices, con dos ovarios. Así que, extraordinario, ¿eh? Cada vez más, cada vez más metidas en el mundo del deporte a tope, sin complejo. Esos debutantes a los que damos, evidentemente, ya directamente la enhorabuena por estar. Este es Dani, otro miembro del equipo, que ya lo visteis antes en la tienda. Dani, ¿tú qué haces aquí? Hola Antonio, ¿qué tal? Pues mira, yo estoy aquí con todo el equipo, como todos nosotros, para luchar contra el cáncer infantil. Para hacer mucho ruido, que la gente sepa que hay un problema que es el cáncer infantil y que los niños están muriendo por falta de investigación. Tenemos medios, tenemos líneas de investigación abiertas, pero necesitemos recursos. Y esto es para llamar a la gente que nos tiene que ayudar, nos tiene que hacerse sacio de crisis contra el cáncer, porque hoy en día estamos invirtiendo en cinco años que ya, con más de 11 millones de euros en investigación. Y tenemos líneas de investigación ahora para peques muy, muy, muy importantes. 5 minutos, 5 minutos para salir. Es una carrera nueva, totalmente diferente a la del año pasado. Os pedí hace tiempo que me identificáis a cada miembro del equipo. Todos coincidís, así que no tengo que deciros el papel que desempeñáis cada uno. Si fuéramos el equipo de los más rápidos, no sería un equipo, sería un equipo de rápidos. Cada uno tenéis una función, animar, ir más despacio subiendo y otros ir más despacio bajando. Así que vamos a aprovechar fortalezas de cada uno. Vamos a rodar siempre el equipo. El año pasado fuimos los únicos que rodamos juntos, los únicos. Por eso llamamos la atención y por eso fuimos el único equipo que pedaleó juntos. Creo que repitamos lo mismo. Vamos a cuidar la mecánica al máximo. Evitamos saltos, piedras grandes. Hay que cuidar la bici. El año pasado ni una avería. Fundamental la mecánica. Y vamos a ganar tiempo en los adituallamientos. Comemos, descansamos, pero no nos entretenemos. Utilizamos el tiempo necesario. ¿Vale? Vamos fuerte. Estáis preparados. Habéis entrenado. Así que a disfrutar. Venga, va. ¡Vamos! ¡Venga! 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 Bueno, apunto de darse la salida y como suele ser habitual últimamente cada vez que voy una carrera, somos los últimos. No hay nadie más. Por detrás salimos los puñeteros últimos. Ah, vale. Hay dos que están ahí todavía. Nos podemos tomar un café y que se vayan, ¿no? ¡Eso! Los últimos. ¿Se emita aquí? ¡Vale, tres, uno! ¡Joni, Joni! ¡Santi! ¡Fernández! ¡Jusef! ¡Arrancamos! ¡Quiero ver hacer la meta! ¡Ahí va el pie! ¡Ibacé! ¡Vamos, samanés! ¡Iraúl! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Vamos! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! ¡Vamos! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, yo! ¡Vamos, Chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡A los primeros kilómetros, todos juntitos, se está empezando a abrir un poco la carrera! ¡Y ya vamos más estirados! Aquí estamos los titanes de la unidad gris ganando posiciones. Ahí viene el equipo. ¡Vamos, equipo! ¡Ya estamos! ¡Cuidado, Dani! ¡Que patina mucho! ¡Que patina mucho esto! ¡Han tenido al 12%, por ciento! ¡Hola, chicos! ¡Qué guapos, tío! ¡Madre mía! ¡Mira todo eso es lo que hemos subido! ¡Impresionante, eh! ¡Impresionante la subida! Pero ahora ya... vamos a acabar. A ver, a ver... ¡Por acá me llevo los burros por delante, eh! ¡Morroco! A ver si me llevo los burros por delante, eh. y puede salir hacia adelante al 12% joder, pasada chicos, vaya pasada espectáculo un espectáculo impresionante, increíble merece la pena venir solo para ver esto el primer año que la hice y pasé por sitios así no parecen ni una foto ni un vídeo este año no va a ser lo mismo venga chicos, vamos Chema disfrutar del paisaje mira que pasada un espectáculo increíble qué bonito cañón Dios mirad lo difícil como nos vamos retorciendo venga chicos venga chicos me arrancó vamos, vamos venga, venga bueno bueno por ahí van el resto del equipo Enorme. Paribajose. Estamos muy altos, estamos a 2200 metros de altitud, ahí se nota. Estamos a 2336 metros, y se nota, se nota un montón. Estamos bajando, todos estamos bastante afectados por la altitud, con ganas de vomitar. Así que en la bajadita mantendremos altitud y mejoraremos. Y hace además fresco, hace bastante frío. Tengo hasta frío. ¿Cómo has resucitado? Tiene muy jodido, pero no tiene pa'lante, no. No llego y luego la bajada porque voy un poco más rápido. Mira el freno pa'lante lo que pasa. Está bien. ¿Eh? Para bajar está muy bien. Claro, entonces la bajada se decide ir más rápido, porque como no tengo freno, pues voy más rápido. Sí, sí, es una buena suerte. Ahí vienen los titanes. Venga Chema, macho, estás hecho un campeón. Qué duro, tío. Qué duro, si vas como un tiro, cabrón. Muy cansado, muy reventado. Menos mal que me has cogido la rueda antes. He solo hasta aquí, porque estaba ya reventado, tío. Estoy seguido y de puta madre. Pero muy cansado. ¿Dónde está pasando entonces? Luis. Bueno, los pollitos, ¿cómo vamos? ¿Cómo? ¿Cómo vamos los pollitos? Estoy aquí. Es domingo. Estoy con la hora del vermouth echando un pincho, una tapita. Los pollitos van bien. La tapa está siendo muy dura, la altitud complica todo, pero salvando. Salvando hay alguna molestia que tiene algún componente del equipo y está avanzando. Por el momento hay que salvarlo. Esto es día a día y ya sabes. Y esta es la única carrera en la que el que va muy bien puede pasar en un segundo ir muy mal. Y el que va muy mal en un segundo puede ir bien. El caso de Chemita que estaba hundido, ¿eh? Y mirale. Mira Chemita, voy a ver a Chemita que... Madre mía Chemita. Luego me explicas la metamorfosis, porque yo todavía no la entiendo. No, pues ya me queda poco, tío. Que te queda poco, joder. Si vas como un tiro. Y sin frenos. Va sin frenos. Ya, ya. Me lo ha dicho. Desde el kilómetro 30, ¿no? Empezó a estar... Y con calambres. Y no ves como sube ahora. Madre mía. Bueno, vamos. En la línea de recorrido, nuestro este es el número número 3, la etapa. El número 4 y último de la etapa. El número 4 y último de la etapa. 106 llevamos. Hola, amigos. ¿Qué? ¿Cómo vas, Isra? Adiós, amigos. 106 está en la Titan Desert, que te quedan, como nosotros ahora, 6 kilómetros. Y parece que estás llegando ya y resulta que te encuentras con esto. No sé si lo veis. Toda la subida que hay hasta ahí arriba. Ya decía yo que me faltaban todavía metros de desnivel. Tenemos 2.137. Vamos a sumar unos cuantos más. Claro, vienen por detrás Isra, Dani y Chema. Vienen fundidos los pobres. Y les estoy esperando aquí a ver si les animamos un poco para subir. Porque eso desmoraliza a cualquiera. Venga, la primera en el bolsillo. Ya está. Venga. Venga, joder, que no se diga. Vamos. Se acabó. Qué grande. Grande, pasa. Ya va, tío. Por llevarnos a la meta siempre, macho. Siempre nos llevas a la meta. Siempre te las apañas. Ya está. La más dura hecha. Chema, tío. Grande eres. Eres más grande que las personas, tío. Tío, ya está. No, 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 no. Tío, ya está. Tío, es un poquito pobre. segunda y he de decir para cerrar este vídeo que en cuanto he llegado aquí he tenido conexión wifi lo primero que he hecho es conectarme con soy motor para ver lo que había pasado en la carrera de Azerbaiyán porque no tenía ni idea de lo que había ocurrido y creo que os lo habéis pasado muy bien para un gran premio que me pierdo es un gran premio épico he visto todo lo que ha pasado coche de seguridad pinchazo de botas cambios de liderato victoria de hamilton y sobre todo lo que he visto es esa quinta posición de Carlos Sainz en una carrera que ha tenido que ser increíble para él que le viene muy bien moralmente y sobre todo esa remontada impresionante de Fernando Alonso que era último en la primera vuelta con esos problemas que ha tenido y una remontada hasta el séptimo bueno sí es cierto han abandonado los red bull y todas estas cosas pero al final sigue sumando puntos siguen sumando puntos Carlos y Fernando, Fernando y Carlos así que tengo unas ganas de terminar la titán de ser y de irme al gran premio de España que no veo hasta luego